Bueno, aquí está la Casa de los Azulejos, de Grupo Sambors, estamos aquí en el DF, hay aquí una manifestación, la torre latinoamericana y por allá el Palacio de Bellas Artes. Aquí estamos en la Casa de los Azulejos, ya en la parte del interior, se fijan, bueno, hay pinturas, esta es la parte de las molduras, aquí el techo, es una casa que data de 1600, entonces pues sí, sí tiene ya sus años, de hecho el piso está inclinado. Y pues bueno, eso es todo, aquí ya me trajeron la comida, ya vamos a comer y pues bueno, nos vemos en clase.